Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez en el Shuk Mahané Yehuda otra vez con nuestro amigo Yoel Quintero, un judío ortodoxo jasídico que tiene algo hermosísimo para relatarnos sobre lo que está usando la gente aquí para comprar, para pagar. Nos va a hablar sobre el mismo dinero, el mismo valor del dinero que usaba la gente en tiempos bíblicos y hoy se usa en Israel. La moneda de Israel se llama Shekel, que literalmente se dice peso, ustedes la conocen como ciclo y cuando nosotros hablamos de medio ciclo, eso se los voy a explicar Yoel. Yoel, estoy contigo. Salom Sergio y shalom a todas las personas que nos ven por YouTube. Bueno, quería contarte y compartirle a las personas que nos ven, porque ahora me preguntan Yoel, no hemos hablado de Purim, ahorita que estamos en el Mediadar y todo el tema Entonces vamos a hablar de uno de los puntos especiales de Purim. En la festividad de Purim recordamos un tema interesante que pasó por allá en el exilio de Asiria Finalmente del exilio de Asiria, todo el tema. Tiene un juego de Babel y después Asur, Asiria. En esos días se acostumbraba a dar una donación. Y la recordamos precisamente en el Mediadar. ¿Cómo la recordamos? Fácil. Antes de Purim, unos días antes de Purim, se lee algo que se llama Parashat Shkalim. ¿Y qué recordamos la Parashat Shkalim? Que Hashem nos pide para hacer una, nos pide hacerle como una casa. Háganme un mishkan, un santuario y yo viviré dentro de ustedes. Y pide una especie de donaciones. Muy interesante. Pito llega y Hashem luego me dice que habían unos kurbanot, unos sacrificios específicos que no se podían hacer si no, no privados, sino que era todo el pueblo de Israel tenía que hacerlos. Entonces, ¿cómo se hacía? Tres veces al año se recogía una donación de medio shekel. ¿Qué es medio shekel? Era 9.6 gramos de plata pura. ¿Qué es eso? Eso quiere decir shekel. Shekel es un peso, un peso, una medida, ¿cierto? Entonces, si el shekel completara casi 20 gramos de plata, casi 20, 18 punto algo, entonces medio shekel es 9 punto algo, 9.6 según la medida que se tiene en la actualidad. Tres veces al año se pedía esa donación. ¿Para qué? Para que las personas fueran partícipes todas de los kurbanot, de los sacrificios que se hacían durante el año. Antes de, ¿y por qué se lee antes de esa parashah, esa lectura de la Torah, que es de la parashah Terumah, que hace dos semanas en el libro de Éxodo? Se lee antes de Purim. ¿Por qué? Porque era para recordarle a las personas que iban a ir el próximo mes, en el mes de Nisan, antes de la Pascua, a Jerusalén, que iban a venir aquí, porque había que venir tres veces al año. Exactamente en esas tres veces, guay, qué bonito, me encanta ese instrumento, se llama canún. ¿Qué cosa? El instrumento que toca el chico se llama canún. Me encanta. Hermoso, suena hermosísimo. Bueno, volviendo al tema, llega y entonces las personas que venían, se les recordaba a través de esa lectura que tenían que dar una donación específica. Y era una mitzvah, es un mandamiento de la Torah, de oraita, es un mandamiento de la Torah. Pasémonos a nuestros días. En la actualidad, otra vez, no hay tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con esa donación? Porque es una mitzvah, ¿a quién se la damos? Entonces, no podemos darla como tal. No la podemos dar. ¿Y qué hacemos? Damos algo que se llama sejer, recuerdo, le majasita shekel, del medio shekel. Y no solo eso, sino que cuando se crea el Estado, la moneda de una de las monedas que hace el Estado es precisamente en recuerdo de esa moneda. Aquí la tengo. Que dice medio. No creo que haya sido en ninguna parte del mundo. Que una moneda diga medio. Da la vuelta. Está el Quinor David, ¿no? Está el arpa de David. Y aquí dice medio shekel. La coincidencia o no, shekel significa peso, que es la moneda que se usa en muchos países del mundo. Quizás sale de acá, de la palabra shekel. Lo más seguro de que salga eso es que valga ser las declaraciones. La moneda es una medida de algún metal precioso o de algo. Es por eso es un peso. O sea, el peso es una medida. Llega, entonces damos el recuerdo del medio shekel en la festividad de Purim, en recuerdo de un kormán que hacíamos, de un sacrificio que se daba en el templo. ¿Y cuál es ese sacrificio? Los sacrificios diarios. Entonces se hace el sacrificio de Minjá, el sacrificio de Shacharit, el sacrificio de Korbanatamit. Que todos eran sacrificios que se daban en el templo. Joel, pero ese estaba como muy plano, muy... Hace tiempo y era perfecto. Sin embargo, en la palabra Mahasit, que es medio, Mahasit ashekel, se esconde un secreto. ¿Cuál secreto? De la palabra Mahasit aprendemos lo que es las donaciones, la sedakah. Desde ahí que esto lo aprendemos. De ahí el Rambam, Rabí Moshe Ben Maimon, trae que es una mitzvah, de oraita dar sedakah. ¿Cierto? Es de ese punto. Y dice que la sedakah te libera de la muerte. Que tiene que verlo uno con lo otro, Joel. Eso está muy rebuscado. La sedakah, hacer justicia, te libera de la muerte. Te libera de la muerte. ¿Por qué? Cojamos la palabra Mahasit. ¿Cómo se escribe la palabra Mahasit? Mem, jet, sadik, sadik. Luego, ¿qué sigue? Yud y taf. El que da sedakah, que es lo que está en la mitad, la tzadik. Que está al lado, la jet y la yud, se acerca a la vida, hay. Y que está lejos, mem, tab, la muerte. El que da sedakah, se acerca a la vida y se aleja de la muerte. De la misma palabra Mahasit lo aprendemos. Es de ahí que se aprende. No te puedo creer. Entonces, en la festividad de Purim, ¿qué hacemos? Tenemos varias misbor, mandamientos de esa festividad, mandamientos de hahamim. Dar regalos a los pobres, dar regalos a los amigos, leer la Megila dos veces, etc. Pero en especial que tenemos, Seher le Mahasit a Shekel. Recuerdo del medio Shekel. ¿A qué vengo con todo eso? Las personas en la actualidad, hacen donación. Les gusta, les gusta, a la gente le gusta ayudar a los demás. Estamos seguros de eso y soy testigo de eso. Que a la gente le gusta ayudar a los demás. Esa persona que le gusta ayudar a los demás, tiene que saber que lo que está haciendo, lo está liberando de la muerte. Aunque lo haga sin intención, y su intención es ser una buena persona. Mira, yo quiero ser una buena persona, quiero ayudarle al otro. Y no lo hago porque me dé miedo morirme. No, no, no. Sepa lo que usted hace es una acción tan positiva. Sí. Que tiene la misma fuerza de un sacrificio en el templo, primero. Segundo, que le quita sus juicios negativos y le trae juicios positivos. Y tercero, que lo salva de la muerte. Yo lo uso hace el invento. No, lo vemos que está exactamente la misma palabra en el mismo hebreo, en el mismo la Shona Kodesh. De la Torah me lo enseña. Entonces, es un pequeño mensaje que quería compartirte. Y que le quiero compartir a los demás. ¿Usted le puede ayudar a otro? Hágalo. No lo haga esperando algo. Pero sepa lo que si lo hace, Hashem le va a pagar de una forma inconmensurada. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto cuesta una mitzvah. Se acerca Purim y a él. Sí, de aquí a un mes. Exactamente de hoy en un mes es Purim. Besat Hashem. Y lo vamos a pasar juntos. Besat Hashem. Acuérdate que el mitzvah... Dile que no te pisa una motoneta. Haz beshalom. Yo lo hice de acá. Yo lo hice de acá. Entonces, generalmente, eso me libra de la muerte. Después se te quiere pisar. Al parecer. Ok. Y Joel, te agradezco muchísimo. Y que Dios te siga dando bendiciones. Igualmente. Y si te gustó el video, por favor, denle like y suscríbanse. Todo lo bueno. Salud. Esto es. No, no. Ya está. Esto es. Gracias por ver el video.